Al crecer debes ponerte serio, pero para golear al jefe, debes encontrar una pareja estable con la que la vida, la adultez, afecta entre lo bueno y lo divertido, como extra, ingredientes buenos, simplemente deliciosos, que lo existen. No se me olvide esa noche en Ibiza, que en el muñeco la avisa, flamenco y tu sonrisa, no se me olvide esa noche en Ibiza, no hay soledad, no hay prisa, en el tiempo no hay prisa, dime bebecita cómo mató esta tentación.